Bueno, esa noche creo que sí, esta rolita nomás es para ella, nomás para ti, nomás para ti, realmente, ahí está. Por ahí hace como tres días acaba el cumpleaños, también hermosa, me equivoco a gran hitos, recién salida del cascarón, happy birthday. Una carta por tu mesa, unas flores en tu mesa, un corazón, un teléfono, un mensaje que te ama, una canción desconocida, soñando cuando estás sorbida, es lo que tú estás esperando, un regalo de amor. Necesitas un regalo de amor, necesitas un detalle sincero, alguien te quiere de verdad, es ese yo que te quiero. Quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado, envuelto en lujos de la ciudad, mi amor será tu regalo. Aquel vestido en tu ventana, Un perfume de tu sábana, una ilusión Una llave miseriosa, para vivir en rosas Una canción desconocida, soñando cuando estás solida Es lo que tú estás esperando, un regalo de amor Necesitas un regalo de amor, necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad, es ese yo que te quiero Quiero vivir junto a ti, en tierra de mi a tu lado Envuelto el lujo del azul, mi amor será Necesitas un regalo de amor, necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad, es ese yo que te quiero Quiero vivir junto a ti, en tierra de mi a tu lado Envuelto el lujo del azul, mi amor será tu regalo Con ese aplauso me quedo, con ese, ese lujo que me esperaba Y gracias, gracias Como no, ahí tuvimos al temorario y a continuación tenemos a Jesús A Jesús, a Jesús A Jesús Gracias por ver el video.